Hola a todos, este es un video para los niños de grado quinto de cómo hacer un álbum de fotografías en PowerPoint. Pues primero debemos tener en cuenta que debemos tener fotografías en una carpeta. En este caso pues yo tengo acá unas fotografías de una salida al nevado. Las tengo acá en el fondo de mi escritorio. Entonces pues tener en cuenta donde tenemos la ubicación de las fotografías que vamos a incluir dentro del álbum. Para ello pues primero nos vamos a abrir a PowerPoint. Seleccionamos acá PowerPoint. Seleccionamos una presentación en blanco y nos vamos donde dice Insertar. En Insertar buscamos donde dice Álbum de fotografías. Le damos clic y acá seleccionamos las fotografías que deseamos incluir en el álbum. Le damos Archivo o Disco. Nos vamos a Escritorio que es donde tenemos las fotografías. Y vamos a seleccionar las fotografías que deseamos incluir. Y voy a incluir esta cantidad de fotografías. Le doy Insertar. Como podemos ver acá ya se cargaron las fotografías. Podemos agregarle un cuadro de texto a nuestras fotografías. Podemos colocar todas a blanco y negro si lo deseamos. En este caso las voy a dejar a color. Y acá podemos editar fotografía por fotografía subiendo el brillo o el contraste. También a su vez podemos organizarlas y podemos quitarlas si queremos eliminar alguna fotografía. Yo les voy a dejar así tal y como está. En esta parte seleccionamos el número de fotografías que queremos que aparezcan en el álbum. Voy a seleccionar que aparezcan dos imágenes. Y acá seleccionamos la forma. Voy a colocar acá un marco compuesto negro. Voy a darle clic. Temas. Podemos acá examinar algunos temas que tengamos incluidos. Un tema de fotografía. En este caso lo voy a dejar sin tema. Y le voy a dar en crear. Podemos ver que de manera automática se nos organiza nuestro álbum de fotografías. Podemos seleccionar un tema. Acá para nuestra portada. Dice álbum de fotografías por Julián Tornay con IJ. Voy a colocar acá. Salida. Al nevado del. Listo. Una vez ya tengamos nuestro álbum de fotografías. Le vamos a colocar animación en cada una de ellas. Entonces selecciono la primera. Le doy en transiciones. Y voy a colocarle acá. Animación a cada una de las. Diapositivas que tenemos. Voy a seleccionarlas así al azar. Recuerden que ustedes pueden seleccionar la que deseen. Ya tenemos más transiciones. Vamos a ver. Por acá vamos a darle. Esta. Listo. Ya una vez tengamos la animación a todo. Lo único que debemos hacer es exportar nuestro álbum de fotografías en formato de video. Entonces le doy archivo. Le doy en guardar como. Voy a buscar donde queremos que lo guardemos. Entonces voy a dejarlo en mi escritorio. Voy a dejar algún de fotografías. Voy a escribirle. Voy a escribirle en nevado. Y acá. Importante. Tener en cuenta que vamos a darle donde dice. Video de Windows Media. Entonces le damos clic. Y le damos en guardar. Como podemos ver acá abajo. Se nos está cargando la barrita. Entonces pues ahí. Nosotros vamos a esperar. A que termine de convertirse. El video. Una vez termine de convertir. Nuestro. Nuestro video. Recuerden que eso se demora según la cantidad de fotografías. Nos vamos a ir al escritorio. Y podemos observar que ya. Tenemos nuestro álbum de fotografías. Vamos a reproducir. Y vemos que. Pues aparece con las transiciones que nosotros les colocamos. Acá tenemos todas nuestras fotografías. Eso es todo. Niños y niñas. Esta es la forma de hacer. Un álbum de fotografías. También. Si desean incluirle. Audio. También se puede. Hasta la próxima.